para sus comentarios y mensaje a este acto cedemos el uso de la palabra a esta tribuna al compañero Andrés Manuel López Obrador candidato a la presidencia de la República amigas, amigos, todos ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por varias razones es importante este encuentro público con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ayuda a disipar dudas y malos entendidos deja de manifiesto que más allá de diferencias se antepone el interés general y sobre todo se expresa con claridad el compromiso de sumar voluntades para lograr el renacimiento de México en lo programático coincido plenamente con la propuesta que aquí presentó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es en la esencia parecida similar a la que elaboramos con la participación de especialistas e intelectuales independientes consultando a los ciudadanos lo que se ha denominado nuevo proyecto de nación sin dejar de tener como referencia este marco programático lo que establecen estos proyectos resumiría en dos palabras mi propuesta honestidad y justicia honestidad para contar con la autoridad moral y enfrentar al régimen de corrupción y privilegios ténganse en cuenta que con sólo manejar el presupuesto público que es dinero del pueblo con honradez sin necesidad de aumentar impuestos o de endeudar al país se pueden liberar fondos para el desarrollo de México con la aplicación de una política de austeridad republicana como el combate a la corrupción y aboliendo los privilegios fiscales vamos a reactivar la economía se van a crear empleos y se va a garantizar el bienestar de la población el gobierno y esta es una definición promoverá el desarrollo y convocará a la celebración de un pacto con el sector privado y con el sector social para enfrentar el grave problema del estancamiento económico y de la falta de empleos el presidente de México que todavía gobierna con su ejemplo el presidente de México que más admiro por su sincero y profundo amor al pueblo el general Lázaro Cárdenas del Río con gran sabiduría decía que sin producción no hay empleos industrias consumo mercado bienestar colectivo ni economía poderosa ni nación soberana por eso el nuevo gobierno democrático impulsará más que la economía especulativa la economía real y la creación de empleos sacará el campo del abandono para lograr la soberanía alimentaria convertirá al sector energético en palanca de desarrollo para ofrecer gasolinas bíceps gas y electricidad a precios justos y competitivos apoyará a la pequeña y mediana empresa auspiciará la competencia y combatirá prácticas monopólicas para evitar precios exagerados de bienes y servicios un objetivo superior se debe combatir la desigualdad y la pobreza lo primero debe ser la justicia no sólo por razones humanitarias sino para evitar la frustración y las terribles consecuencias que provoca el Estado debe crear condiciones y oportunidades para que en el mercado laboral la gente pueda obtener empleos con ingresos suficientes y cubrir sus necesidades básicas pero también el Estado debe cumplir con la responsabilidad social de atender a millones de mexicanos que se debaten en la pobreza debe aceptarse sin prejuicios ideológicos que quienes sobreviven en la pobreza jamás encontrarán la salida sin la ayuda externa por eso se tiene que establecer el Estado de bienestar ofrecer empleo alimentación educación salud y vivienda a los más necesitados a los más pobres de nuestro país reitero apoyar a los desposeídos no solo es un asunto de justicia es la manera más eficaz más humana y posiblemente más barata de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia no se puede enfrentar la violencia con la violencia el mal con el mal el mal se tiene que enfrentar con el bien y eso es lo que vamos a hacer amigas y amigos aunque siempre es indispensable tener bien definido el rumbo tener realidad en el proyecto que debe aplicarse para enfrentar la decadencia de México considero que lo más importante de este acto es la actitud solidaria del ingeniero Guautemo Cárdenas Solópez ministros a la 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 pa la la ¡Vamos! 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 Nuestro país atraviesa por una de las peores crisis de su historia y su regeneración tendrá que venir de la participación consciente y organizada de los ciudadanos y de los liderazgos de quienes cuentan con autoridad moral y política, como es el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Obrosa. ¡Vamos! ¡Vamos! De manera sincera, a todas y a todos, a la unidad para salvar a México. Aquí aprovecho para hacer un nuevo llamado a todos los dirigentes, ciudadanos, sociales, dirigentes sindicales, dirigentes o trabajadores de organizaciones no gubernamentales, que defienden cotidianamente a trabajadores, que se ocupan de la defensa de los derechos humanos, que trabajan defendiendo los recursos naturales. Los llamo a todos para unir voluntarios y esfuerzos y sacar a México de la decadencia. Se debe de tener claro en estos momentos, en estas circunstancias, que por muy justas y nobles que sean otras causas, lo principal es luchar por un cambio de régimen. Sin ello, no hay posibilidad de buen gobierno, de empleo, bienestar, de justicia, de independencia, de respeto a los derechos humanos, seguridad, tranquilidad ni paz social. Para decirlo, en unas cuantas palabras, solo hay dos opciones, una de dos, o más de lo mismo, o cambio verdadero. Yo convoco a su mayor respuesta para hacer valer el cambio verdadero. Que va más allá de proponernos sacar al pan de los pinos o de evitar que regrese el PRI a la presidencia. La prioridad es lograr el renacimiento de México, salvar a nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes de finalizar, invitamos a todos.